¿Qué es la violencia contra las mujeres? Atenea Gómez llamó a sus compañeros legisladores y a los secretarios de los sindicatos de taxistas de cada uno de los municipios de Quintana Roo a sumar esfuerzos para que las mujeres que usan el transporte público tengan la certeza de que llegarán sanas y seguras a sus destinos.